Condena Iglesia a aborto. Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de la interrupción voluntaria del embarazo, la Iglesia Católica se pronunció en contra, como un día triste para México, señaló el vocero de la diócesis de Tampico, Néstor Javier López Rodríguez. Dijo que de acuerdo a la ciencia la vida comienza desde la concepción, lo cual se traduce en muerte inducida. Hizo hincapié que lo primordial en la vida y al momento de hacer una ley así. No hay una situación que por más grave que sea pruebe esto. Aclaró que no están en contra de las mujeres, pero la Iglesia siempre va a estar en favor de la vida. Canceladas fiestas patrias por COVID-19. Por segundo año consecutivo, las áreas de espectáculos públicos del estado y municipio han anunciado la cancelación de permisos para las fiestas patrias del 15 de septiembre para evitar contagios masivos de COVID-19. Jaime Cruz Espinosa, titular del área de inspección fiscal, informó a la población que están suspendidos los permisos para todo tipo de comercios públicos la noche del grito de independencia, donde el gobierno del estado ha anunciado su cancelación inmediata.